Marilene Le Pen, flor democrática, azul, que defienda su país porque quiera su país, porque quiere que su país recupere su esencia, lo que es realmente. Y, bueno, Hollande, destrucción de Francia, incumplimiento de su discurso electoral, fracaso total. Marilene Le Pen, mujer fuerte, abierta, abierta a buscar soluciones, a buscar que su país retorne realmente a sus libertades, a su seguridad, a su trabajo, a su espíritu, a todo lo que realmente es Francia. Hollande, fracaso electoral, fracaso como persona, fracaso socialista. Identidad con la inseguridad. Marilene Le Pen, mujer fuerte, de buena familia, mujer de decisiones, mujer de hacer cumplir todas las leyes, mujer de respeto hacia la iglesia católica, mujer de sacar adelante a Francia. Hollande, hombre que falló, hombre que no cumplió, hombre realmente que lo rechaza el 77% de los franceses según sondaje. Marilene Le Pen, mujer activa, de vitalidad, de fuerza, de coraje, como ya le dije, ilustrada, gran abogado para defender a su país, francesa pura, de lucha pura, con sangre fuerte, de Johanna de Arco, mujer trabajadora, incansable, por sacar adelante a su país. Esto lo opina Carlos Alberto Acosta Suárez, intelectual, venezolano y español, investigador de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca Nacional de Francia, de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Entre otras cosas que quería buscar acerca de mi persona, buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez, agregando a Carlos Alberto Acosta Suárez contra el terrorismo, defensa de la iglesia católica, evangelios, musulmán, por la democracia, París, Francia, Hollande, izquierda, socialismo, Venezuela, documento de Estados Unidos, premio en Francia, Universidad Complutense de Madrid. Gracias por su atención, como siempre, y sus órdenes. Desde París.